hoy te voy a contar que comemos los chinos durante el año nuevo chino imperdibles todas son muy importantes para tener un nuevo año próspero hola hola soy Karina Gao bienvenidos a mi canal hoy en este vídeo te voy a contar qué es lo que compramos los chinos para pasar el año nuevo chino hay muchas comidas que es muy importante que sí o sí son embremáticos y hay que comerlo en este periodo así que te voy a contar uno por uno y el por qué comemos sí o sí los rabelitos chinos tiene una formita que parece el lingote de oro en la antigüedad china así que se dice si comes durante el año nuevo chino vas a tener mucha fortuna el año entrante y algunos lugares donde ven a mis papás representa la unión familiar y adentro le ponemos una monedita limpia y el que sea a comerlo ese es su área en el año chino comemos los famosísimos arrolladito primavera este es el momento en la que lo comemos frito porque porque frito parece dorado y parece lingote de oro y obviamente el lingote de oro quiere decir que va a traer mucha fortuna el próximo año también otra razón por la cual lo comemos frito es para que dure mucho porque hay mucha persona que viene a visitar entonces vos lo vas a invitar a comer y quieres que te rinda la comida así que fritamos un montón un montón para compartirlo en familia las comidas que se comparten son mucho más ricas y estos fideos de la larga vida también es lo que comemos en el nuevo chino estos fideos mirar lo largo que son y se dice que la tenés que comer ha sido un tirón más largo es más larga vida va a ser tus padres especialmente así que lo comemos mucho por nuestro padre por nuestros abuelos que tengan un año nuevo de mucha salud y larga vida la noche de año nuevo es mega importante comer un pescado en chino yu que es pescado se pronuncia de la misma manera que yu sobra así que cuando decimos nie nie yu y todos los años hay pescado también estamos diciendo nie nie yu y todos los años hay sobra importantísimo el pescado de qué forma la que vos quieras si es entero sería al frito al vapor puede estar al horno lo que se te ocurra pero lo más importante que todos los años tenga un pescado en tu mesa de noche buena otra comida muy importante que comemos son los tangyuan son bolitas de arroz rutinado con relleno generalmente de sésamo o de maní esto lo solemos comer el décimo quinto día del año nuevo chino que donde se culmina y se cierre la fiesta y cerramos con este plato dulce de tangyuan que indica la unión familiar y que tengas un año muy dulce tenés los que son rellenos y los que son sin rellenos que realmente le pone uno colorante para que te quede algunas rositas y otras blancas estos se cocinan con agua caliente una olla y lo pones cuando está hirviendo y una vez que frota quiere decir que ya está listo para comer así que animante probarlo y pasa un año súper próspero otro producto muy importante que tenemos que comer se llama nian kau que son los pasteles de arroz agrutinado y también es dulce generalmente puede venir con algunos porotitos de relleno y porque lo comemos porque nian kau también decimos nian kau todos los años más alto damos alusiones a que si comes más a estar creciendo todos los años obviamente no te digo físicamente creciendo en el éxito en el estudio nian kau que sea todos los años un poco más alto que el año anterior un poco mejor se trata también de eso de superarse de mejorar cada año también comemos nian kau porque se lo damos especialmente al dios de la cocina que dio la cocina durante periodo de nuevo chino se vuelve al cielo y reporta todo 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 lo que pasa en la casa porque quién sabe mejor que el dios de la cocina porque todas las cosas pasaron a la cocina entonces se dice que él sólo ofrecemos como ofrenda para que esta cosa dulce que es medio chicrosa le empaga a toda la boca y no puede hablar mucho entonces cuando el diosito le pregunta cómo va esta familia como le fue cómo se portó en el año muy bien y así obviamente cuando te va muy bien un año te va a ser mucho mejor el año siguiente también comemos esto se llama guan guan es una especie de snack a base de arroz que es medio salado dulce tema muy importante esto es algo muy moderno que se empezó a comer los últimos ponerle 30 años se dice que trae prosperidad porque el nombre se llama guan 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 significa prosperidad no no es el perro ladrando es prosperidad guan así que lo comemos para traer buenos augurios si no lo conseguís que pasa no pasa nada esto es una tradición muy moderna otra cosa que sí o sí debemos comer son los pollos el pollo en chino se pronuncia allí y es muy parecido a la pronunciación de chile que es buena suerte así que comemos pollo para traer buena suerte en el año nuevo chino también solemos comprar muchos de estos snacks para que porque es un momento en la que vienen muchas familias a visitarnos muchos amigos durante 15 días siempre hay visitas en casa entonces no pueden estar sin comer nada le ofrecemos generalmente snacks y armamos unos boxes con distintos tipos de snacks le ponemos para que cada uno elija el que más le gusta esto es uno de los favoritos que son semillitas como una especie de pepa que nos encanta esta de salida y después tienes un montón montón y también se come mucho por ejemplo mani que el mani es el fruto de la larga vida también se pone en los platos también si hay que comer una fruta la naranja de las frutas de excelencia del nuevo chino porque porque naranja en chino se dice chen zi y chen también se pronuncia cuando las cosas se termina así que esto da buen agurio para que el año nuevo vos todas tus cosas tengan un comienzo un fin es decir que vas a tener mucho mucho éxito estas son todas las cosas que tenéis que comer durante este periodo de año nuevo chino para aterraer suerte animarte probar cosas nuevas y te deseo muy feliz año nuevo antes de comprarlo atentí acordate de suscribirte a mi canal acá a la campanita activar así no te para ni un vídeo y te voy a contar todo todo sobre china y sobre sus delicias nos vemos y que tengas muy feliz año jing nyan kuala puede fallar ay perdón 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 esto la señora hoy son todas las comidas así y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.